La comisaria de la policía encargada, abogada Roxana Rezabala, manifestó que aún no hay ninguna respuesta por parte de superiores referente al pedido que realizan los distribuidores de gas en esta ciudad relacionado al precio que según ellos no convence puesto no ganan en nada. Claro, así es, después de la reunión que realizamos, se envió el informe respectivo de lo que se habló y lo que se trató aquel día jueves 27 de junio, entonces estoy esperando a que sea recibido ese informe y que emitan un criterio al respecto. De ahí la solicitud de los señores que distribuyen las bombonas del gas, uso doméstico principalmente. Que ella no puede realizar ningún pronunciamiento al respecto, pues todo está bajo las órdenes de sus superiores y que el pedido que hacían los comerciantes de venta de gas no puede ser, sino que le tocará esperar. Ellos manifiestan que yo les ponga, yo fije un precio que les permita vender a un X precio, les he manifestado que no se puede, que no es potestad de un comisario o de ninguna otra autoridad, sino que ya está establecido legalmente el precio oficial de la bombona de gas. En todo caso, pues estamos esperando las respuestas del señor intendente cuando una vez que reciba el informe que él emita pues un criterio o estamos pendientes y esperando el acuerdo en que ellos lleguen también con las autoridades que tengan que ver con relación a fijar precios y con relación a la distribución o a las personas donde envasan el gas. Que mientras tanto la venta de las bombonas se continuará dando al precio de 1.60 y se está realizando un monitoreo minucioso, pues se quiere evitar el cobro indebido a los ciudadanos, pues no se va a tolerar que nadie especule. Por supuesto que estamos vigilantes, hay personas que se han enviado a que vayan a averiguar sobre los precios. Estamos pendientes de que no se vaya a alterar ningún precio y que no se vaya a especular con el gas. Ya porque el gas hay, lo que no hay es como dicen ellos. Así es. El gas está haciendo lento la despachada porque lógicamente parece que no se está produciendo a tiempo la cantidad que demanda la ciudadanía. Pero, o sea, de que hay, hay. Que no los están despachando, ese es el problema principal, pero que eso ya están, las autoridades correspondientes están viendo que eso se dé, que se despache a tierra. Y alguien está siendo afectado de alguna forma, explotados, que les estén cobrando exageradamente el precio de la bombona de gas de 15 kilos, que hagan conocer a la comisaría nacional que estamos nosotros prestos a ir inmediatamente haciendo un operativo para evitar que eso se siga dando. Así, mientras tanto, a los distribuidores de gas en esta ciudad deben continuar vendiendo en lo que ya saben y hace tiempo ellos les habían ya indicado. José Olaya, Telemilagro.